Después de tantos años trabajando en el deporte, esto para mí ha sido la labor de muchas horas y el ver evolucionar el deporte en la rotava. De tener campos de tierra a verlos como los tenemos ahora, de césped. Y la calidad deportiva que se le da a los niños. Eso para mí ha significado el deporte durante todos estos años. Mis comienzos en esta instalación fueron como jugadores en el año 83, donde disfruté mucho de ellos. Después pasé a ser entrenador de la base de la Unión Deportiva Rotava. A raíz seguí después como conserje trabajando en el ayuntamiento. Y ahora mismo estoy desempeñando la labor de mantenimiento del césped. En resumidas cuentas, esto ha sido gran parte de mi vida. Hay que amar al baloncesto y yo soy una persona que amo mucho el baloncesto. Ha sido mi pasión toda la vida. Y hoy con el Valle Arautápala, que llevamos 21 años que lo he fundado. Para que los niños amen el baloncesto, tienen que conseguir tener trabajo, esfuerzo, divertirse y disciplina. Si no tenemos por lo menos estas tres cosas, no hay nada que hacer en baloncesto. El atletismo para mí me encanta porque disfruto con él. Cuando yo empecé hace 30 años y ahí llenó una huevo completa. Y íbamos a los jugos del cabildo y de ahí me apasiona el atletismo en sí. Ahora mismo aquí, yo disfruto viendo a los niños ir a las competiciones. Y voy a verlos siempre que haya competiciones, tanto del cabildo como federal. El judo es más que un deporte. Es una filosofía que combina técnica, fuerza y respeto. Se basa en aprovechar el equilibrio del oponente con eficacia. Sin destruir y promueve valores como la disciplina, la humildad y la superación personal. Cada caída es una lesión, tanto en el tatami como en la vida. Para mí, el fútbol sala se resume en humildad, respeto y sacrificio. Ha sido una lección diaria. Cada año vas aprendiendo cosas nuevas de jugadores nuevos. Y al mismo tiempo, la parte humana, que es lo más que me interesa a mí del mundo del fútbol sala. Para formar un buen club, tienes que tener un buen equipo humano. La gimnasia para mí es más que un deporte. La gracia está en cada detalle. Y en la disciplina, en cada repetición, no solo requiere fuerza y flexibilidad. Es pasión en cada ejercicio. Bueno, pues el balonmano es una escuela de valores. Poner lo individual al servicio de lo colectivo. Aprender de las derrotas, de las victorias. Saber animar al compañero, a la compañera. Ahora que tenemos una sociedad en donde creo que los valores no son los de antes, pues el balonmano para mí significa eso. Una escuela de valores donde los más jóvenes aprenden de los mayores. Y el deporte tiene que ayudar a que seamos mejores personas. Bueno, después de 54 años dedicados al entrenamiento y a la administración y a la gestión relacionada con el volei, hay muy pocos días de mi vida que no me hayan estado relacionados con este deporte. Y yo creo que eso también me ha enseñado a valorar lo que es el deporte para intentar seguir transmitiendo o construyendo la personalidad de todos aquellos que han confiado en mi capacidad para la enseñanza. Gracias por ver el video.